Ahorita que me acerque al suelo va a tener la tendencia de pararse un poquito porque siempre la fricción con el suelo hace que se disminuya la velocidad Aquí vamos a ir, a dar un poquito del lado derecho del 2-2 Ok mis amigos, ya nos encontramos acercándonos a nuestro lugar de aterrizaje Deming donde vamos a llenar combustible Ya me dijeron que cambiara con el siguiente controlador que es el que me va a meter a Deming pero tengo que escuchar primero el clima allá en Deming solo voy a poner la frecuencia 118.52 Lo voy a escribir aquí Deming Municipal Airport Automated Weather Observation 1737 Zulu Wind 230 at 1-1 Peak gusts 2-0 Visibility 1-0 Sky condition clear Temperature 1-7 Celsius Dew point minus 0-7 Celsius Altimeter 3-0-0-3 Remarks Density altitude 5,400 Density altitude 5,400 Alright Topper 7-20 So Tener roger Hostelite Deming Tenemos el viento de 2-3-0 a la 11 A 11 nudos Casting 20 Facilidad 10 millas Temperatura de 17 Punto de rocío Menos 7-3-0-0-3 Ya lo puse en la presión de barométrica 5,400 la densidad de altura Tengo la pista 2-2 Es la más cercana al 2-3-0 A 11 nudos Las ráfagas a 20 Así que voy a tener que aterrizar sin flaps Porque va a estar No va a estar muy cruzado Pero va a estar fuerte Tengo que contactar el siguiente controlador Y decirle que ya tengo el clima en Deming Voy a poner la frecuencia Deming de una vez 122.80 Porque él me va a mandar Al aeropuerto en un momento Albuquerque Center Good afternoon This is November 76657 With you We have the weather on Denim November 76657 Albuquerque Center Roger Deming altimeter 3-0-0-3 3-0-0-3 We will advise the airport inside November 6-5-7 Roger All right Ya le dije Que No sabían Que ya tengo el clima De esa manera Él no me lo tiene que dar De todas maneras Me dio la presión barométrica Lo que sigue Es tengo que avisarle Cuando veo el aeropuerto Para que me dé autorización Él de cambiarme Al Al Patrón Perdón Al aeropuerto La frecuencia del aeropuerto Para el patrón de tráfico American 1974 Albuquerque Center Roger Tengo muy buena visibilidad Se van a darse cuenta Ustedes Afortunadamente Estaba muy bien La visibilidad American 28 Y Deming está Un poquito a la izquierda 0.907 Todavía no veo Las pistas Ok ya las vi Un poquito Al lado izquierdo De la nariz del avión Ahorita le voy a pedir Al controlador Que me dejen cambiar Media frecuencia Como se da cuenta Está limpio Libre Y no Ya escuché el clima Se voy a usar la pista United 2071 Checking on 340 La pista 322 United 2071 Albuquerque Center Rogers My top Bad Thank you Está increíblemente hermoso El día Me encanta Me encanta el vuelo Como es un avión De patín de cola Tengo que tener mucho cuidado El aterrizaje Porque las ráfagas Van a estar fuertes Voy a parar aquí Para Generar el combustible Y De ahí voy a seguir Al siguiente punto Voy a correr Una vez mi checklist De for landing Suit valve Full stack Ya lo cambié Al lado derecho Lake suit control Full reach Todavía no Hasta que empiece El descenso El albureo Heat Ahorita lo voy a aplicar En el final Como veis 65 millas En la aproximación Tengo nudos Adentro Del arco Y millas afuera Y Use el trim Para las presiones Del control Y los flaps Que no voy a usar Y estoy listo Para el aterrizaje Sobre aproximación Final Va a ser De 65 A 70 millas Lo debo de leer Lo debo de leer La parte De afuera 95 Porque este altímetro Tiene Adentro Nudos Y tiene afuera Millas Noviembre 821 Hotel 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 Hota Air Shuttle 63 42 Traffic 1 o'clock 10 miles East Tipe 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 5300 Te voy a volar a 5800 pies sobre el patron de tráfico Para entrar a 45 grados al downwind Para entrar a 45 grados al downwind Hacer el patrón base y final De esta manera tengo la oportunidad de ver tráfico si es que hay ahí Y confirmar los vientos Solo puedo usar la pista 22 o la 26 pero el más cercano al aire es la 22 Va a ser interesante, porque las ráfagas están altas, así que va a ser Challenging, decimos en inglés. Voy a llenar el combustible, ir al baño, estirar las piernas, y voy a agarrar algo a comer, porque la siguiente pierna va a estar un poquito larga. Ok, ya tengo el aeropuerto, le voy a decir que ya lo tengo en la vista, para que me deje cambiar las frecuencias. Delta 2558, traffic at the 12 o'clock, 1-5 miles, eastbound Embraer, flight of up 390. Delta 2558, please. 5255, contact Albuquerque Center, 1-3-3.22. Albuquerque Center, N76657, we have the airport inside. N76657, radar service is terminated, no traffic observed between you and the Deming airport, block VFR and change to advisory frequency is approved. Change to advisory frequency is approved, and I have a question for you, sir, for flight following after Deming, will be with you? N76657, affirmative, you can contact me on this frequency for flight following. Thank you so much for your help, see you in a few minutes, 76657. All right, so le pregunté que si con él mismo, en su frecuencia, podía solicitar flight following, que me dice que sí. Entonces ahorita que salga de aquí con él mismo voy a hablar. Ya estoy en la frecuencia de Deming, se los voy a llamar, les voy a decir más intenciones. Estoy a 12 millas, y voy a volar sobre la pista, a 2-2. Deming traffic, this is November 76657, 12 miles west, inbound, por runway Chuchu. We're going to fly over Midfield for a left-down wind on Chuchu full stop, Deming traffic. Muy importante volar sobre el aeropuerto para ver, confirmar los vientos. Tengo que estar a 5,800 en mi altura. 5,300 es el patrón de tráfico. Voy a confirmar. No, la altura del aeropuerto son 4,300, no tengo que estar 1,500 por encima, son 5,300 sería el patrón de tráfico, más 500 que tengo que cruzar. Hay que cruzar a 5,800, voy a usar 6,000, es fácil de leer 6,000. Y voy a volar sobre el aeropuerto. Como se pueden dar cuenta, ya empezaron las ráfagas. Eso es lo que sucede aquí en las montañas, cuando hace mucho aire, se sienten mucho las ráfagas. Ya vi la pista 2-6, pero la que voy a usar es la 2-2. Voy a volar encima del aeropuerto, voy a hablarle a ver si están los del Unicom, que son la gente que vende combustible, a ver si están disponibles. Deming Unicom, this is November 76657, do you copy? All right, calling Deming, go ahead. Yes, sir, this is November 76657, we are 5 miles west, we would like to refill our plane, and I just want to make sure that you are open. 365 days a year. Deming Traffic, November 76657, is 4 miles west, inbound, 45, left downwind, runway 22, full stop, Deming Traffic. So, ahí están los del combustible, y dicen que cuando tú quieres hablar con la gente que vende combustible, dices el nombre del aeropuerto y la palabra Unicom. Cuando tú quieres hablar con el tráfico, o en el aire, o en el suelo, dices el nombre del aeropuerto y dices Traffic. Cuando dices Traffic, estás hablando con todos en el aire o en el suelo. Cuando dices Unicom, estás hablando con los que venden combustible. ahora ya vi la pista 2.6 necesito identificar la pista 2.2 y voy a volar sobre el aeropuerto ya vi la pista 2.6 también quiero ver el windsock voy a dar la vuelta a la cámara para que lo vean ustedes me gustaría ver el windsock para confirmar la dirección del viento no alcanzo a ver el windsock pero voy a verlo aquí 5 peak gusts 2.5 visibility 1.0 sky condition clear temperature 1.7 celsius dew point minus 0.7 celsius altimeter 3.0.0.2 remarks density elder all right damming traffic number 7.6.6.5.7 flying over midfield runway 22 for a left downwind runway 22 full stop damming all right so ya voy a poder a bajar a 5.300 voy a dar la vuelta a la derecha dentro del aire para poder ver mejor no alcance a ver el windsock voy a dejar guiar por el radio lo que me dice el radio vamos a poner atención al aire deming municipal airport deming municipal airport automated weather observation 4.5 45 left downwind runway 22 for a full stop damming aquí está la pista 22 necesito confirmar que no confundirme con la 26 sigo buscando el windsock pero no lo veo no voy a utilizar la 22 ya lo veo el windsock definitivamente el 22 es la más acertada no voy a usar la vuelta a aproximadamente 70 millas deming traffic number 7.6.6.6.5.7 is entering left downwind runway 22 for a full stop damming all right no voy a usar flaps voy a correr mi landing checklist there you go carburetor hits on there you go carburetor hits on y vamos a empezar la vuelta hay que desacelerar este bebé a aproximadamente 70 millas stream y no voy a usar flaps deming traffic number 7.6.6.5.7 is entering base runway 22 for a full stop damming all right excelente voy a tener que ser exageradamente paciente porque el aire, las ráfagas no me van a dejar hacer un aterrizaje suave pero no estoy preocupado por hacer un aterrizaje suave quiero hacer un aterrizaje seguro y siempre hay la posibilidad de irnos al aire y por alguna razón no logramos hacerlo suave está muy cruzadito de la derecha pero ahorita que me acerque al suelo va a tener la tendencia de pararse un poquito porque siempre la fricción con el suelo hace que se disminuya la velocidad aquí vamos a ir dar un poquito del lado derecho del 2-2 porque está de la derecha vamos a traer chuecos, super chuecos aquí vamos, hay que trabajarlo y no desesperarse no desesperarse acercamos acercamos otro poquito lo esperamos lo presentamos y lo volamos en dos puntos Trotwin a la derecha y vamos a dejar que solito baje la cola hay que volar la cola lo más que se pueda ven como me llevó a la derecha volar la cola y solito va a bajar cuando toque la cola en el suelo el bastón hasta atrás wow este tipo de ráfagas hacen que se le suba a uno la presión de la sangre va a salir de aquí Deming traffic november 7665 76 runway 22 at echo taxi to the fuel pumps Deming oh wow muy interesante y ahora se van a dar cuenta ustedes que voy a batallar para rodar el aire no me va a dejar y ese es uno de los problemas principales con este tipo de aviones no es tanto el aterrizaje sino el rodaje en este caso al combustible y ahora hay que tener cuidado aquí esta es la parte muy importante la de la izquierda centro derecha porque ahora tengo el viento en la cola del avión la cola del avión es la parte más precaria del avión porque es muy ligera y el aire me puede levantar entonces tengo que mantener la columna de mando hacia el frente y un poquito la a la derecha aquí me va a jalar el aire dentro el avión dentro del aire pero tengo que hacer la corrección a la izquierda y este es uno de los problemas por este tipo de aviones son aviones muy ligeros un sesna 140 y aparte son un sail wheel tenemos la ruedita principal en la cola así que va a estar interesante rodar el aterrizaje es una cosa el rodar de la pista activa al combustible es otra cosa completamente diferente el aire viene de acá tengo que meter el avión dentro del aire y todavía no veo a nadie aquí déjame es difícil ver con la nariz del avión ya vi el windsock y las banderas me confirman que debo aterrizar hacia acá es lo que voy a hacer no salió nadie a recibirme eso pienso que aquí dentro del aire voy a estar bien y aquí está Desert Aviation donde vamos a cargar combustible no ahí lo tiene mis amigos así es como se aterriza 140 con viento muy cruzado a la derecha voy a cargar combustible ir a comer a buscar algo de comer pues la siguiente pierna también es larga tarde llegar a Edinburgh en la noche si el viento me permite si no voy a tener que quedarme a dormir en algún lugar en Texas ahí lo van a ir viendo ustedes